En este vídeo veremos cómo hallar el centro radical de tres circunferencias exteriores entre sí. Para hallar el centro radical vamos a necesitar al menos dos de los tres ejes radicales que pueden tener esas circunferencias combinadas entre sí. Es decir, por ejemplo, el eje radical de O1 y O2, que va a ir a por aquí, y el eje radical de O3 y O2, que irá más o menos por aquí, donde se crucen. Ahí tendremos el centro radical. Para hallarlo vamos a usar una circunferencia auxiliar que me facilitará bastante el trazado, por ejemplo, en este caso del centro radical de O3 y O2. ¿Por qué? Porque sabemos que el eje radical va a ser perpendicular al segmento que une ambos centros, y respecto a la circunferencia auxiliar resulta bastante fácil trazar los ejes radicales. Por aquí tendríamos uno, de lo que sería esta circunferencia auxiliar que acabamos de dibujar, y O3. Y aquí tendríamos el eje radical de la circunferencia auxiliar y O2. Con lo cual, aquí tenemos el centro radical de las tres circunferencias O3, O2 y la auxiliar, y será un punto del eje radical de O3 y O2. Sabiendo que será perpendicular al segmento que une O3 y O2, trazamos perpendicular. Este sería el eje radical de O3 y O2. Ya lo tenemos dibujado. En algún punto estará el centro radical, pero necesitamos ahora trazar un eje radical más. Podríamos hacer O1, O3, O, O1, O2. Voy a irme por O1, O2. Aparentemente es bastante amplia. Ahí vemos que ya es secante la circunferencia auxiliar. Podemos obtener fácilmente los ejes radicales con las dos circunferencias O1 y O2. Aquí tendríamos uno, y aquí tendríamos otro. Este punto será el centro radical de las tres circunferencias O1, O2 y la segunda circunferencia auxiliar que acabo de dibujar. Y sabemos que por ahí pasará el eje radical de O1, O2, siendo perpendicular al segmento que une O1 con O2. Así que ajusto de nuevo las cuadradas, ahora al segmento O1, O2, y giramos 90 grados. Trazamos este eje radical y vemos que el eje radical O1, O2 corta al eje radical O3, O2 en este punto. Así que aquí tenemos el centro radical. Ese punto será el centro radical de las tres circunferencias que nos daban al principio, O1, O2 y O3. Como siempre, espero que el vídeo os resulte útil. Nos vemos en un siguiente vídeo.